Música Muy buenas y bienvenidos a Rus Un survival muy distinto a lo que estamos acostumbrados a jugar Lo digo por 7 days Lo he jugado antes, si Así que tengo experiencia en el juego, un poco Pero bueno, decidí comprarlo por esta cuenta A diferencia mio Y poder traernos un poco de contenido Si es que podemos hacer algo Porque la verdad es un survival bastante difícil Tenemos monumentos, distintos monumentos Por ejemplo, que podemos lootear Donde podemos conseguir ítems para aprender Sería el lighthouse, las cabinas abandonadas Satélite, supermercado, un aeropuerto Basurero, domo, bueno, muchísimos más Tenemos dos zonas seguras Que es el outpost y el campamento de bandidos O ruinas, creo que se dice esto Luego tenemos donde se pueden comprar los botes y equipos de buceo Son unos pueblitos pesqueros vendrían a ser Y lo último que habían adherido Era los graneros Donde podemos conseguir equipación para los caballos Y caballos, obviamente Entré en un servidor solo Debe tener una cantidad de, no sé Calculo, unas 40 o 50 personas activas Lo que sí solamente se permite jugar solo No en grupo Entonces esto, bueno Como para tener un poco de respiro Porque hay servidores donde se puede jugar Hasta de 15 o 20 personas Y bueno, tal vez es más complicado Así que Vamos a lootear El faro este A ver que tiene Interesante Y Vamos a tratar de Hacernos algo para defendernos Un arco, una lanza Y tratar de buscar un lugar donde vivir Y Más misión No me salió de salto Y tratar de prosperar Ahí Madre mía Ah, claro Hay un pequeño comando Se pone en la consola Con F1 Abrimos la consola Escribimos Steps Y sale esta opción Physics Steps Se la seleccionamos Y ponemos 60 Que es el máximo Que el juego nos permite Saltar De esta manera Tenemos un salto Que es un poco más Pronunciado En fin Vamos a ver si encontramos algo Acá dentro Y Vamos a ello Drink 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En todos los monumentos tenemos estas publicadoras Vamos a poner a reciclar estas cositas Y vamos a ver si encontramos algo en la parte de arriba Las tarjetas que ven para hacer los puzzles Vendrían a ser que hay en otras... ¿Qué se llama? En otras Rattown Los monumentos para Pierre De los cuales con las tarjetas vamos a tener acceso a un mejor loot Necesitamos 3 tarjetas La verde, la azul y la roja Y con ellas 3 podríamos conseguir lo que sería el mejor loot del juego El Pierre 3, digamos Looteamos esto y seguimos Bueno, le pusimos unas cositas más para reciclar arriba Así que... Vamos a ver, mucho ojo que no venga nadie Creo que... Creo que de momento el traje me lo voy a sacar Porque tener ese traje es un imán para las flechas y las balas Así que... Salimos de acá, juntamos un poco de madera Y nos hacemos un arco Vamos a juntar un poco de madera Para poder... Hacernos el arco Acá como... Si golpeamos justo en la isla que nos va marcando Nos va aumentando la cantidad que vamos sacando de madera por cada gozo Entonces... Bueno... Es como un pequeño juego para... Para estar en movimiento en realidad Lo que más importa en este juego Es que no quedarte quieto prácticamente No hay que quedarte quieto Es un blanco fácil Para que te den un rico rico headshot Así que nada... Hacemos un arco A ver si encontramos un poquito de piedra Y nos podemos hacer flechas Adiós Bueno... Tendemos un poco de piedra Espero que no haya nadie en esta clase A ver, tenemos catorce flechas, a ver si podemos agarrar a ese oso. Estaba por acá, ¿no? Sí, señor, ahí. Bueno. Parece que me quedo atrapado en el árbol. Ok, no me voy a quejar. Ok. Estábamos muy cerca del villaje. Y por ende... Nos mandaron para el Valhalla. Ahora estamos acá abajo. Durante media hora no me voy a poder acercar al cuerpo. El cual, bueno... Muy mal. Estamos siendo perseguidos por cerdos salvajes. Madre mía. ¿Se cansará algún día? Parece que no. What the fuck? Pero si está lejísimo, loco. ¿Cuántos cerdos hay? ¿What? ¿Nos van a matar de vuelta? Bueno, un globo ahora. Algo más. Zero oa, ni por mí. Vamos a hacer una lanza Y vamos a tratar de cazar estos animales Vamos a esperar a que se nos termine craftear la lanza Y una vez que hacemos eso, tomamos la atención Y cuando entran al agua, van más lento Entonces acá es donde sacamos provecho de eso Y a empezar Me faltarían 5 huesos para poder hacernos el cuchillo Pero no creo que sea problema No hay imágenes, creo que hay bastante por acá Vamos a hacer un cuchillito Vamos a hacer una fogata Estoy carneando a tu hermano Faltan 2 de tela nada más Y vamos a ver si podemos hacer que este nos siga Bueno, alguien nos dispara del barco amablemente Se ve que no quiere pasar más vergüenza y disparar más No me quiero quedar quieto para que no me revienten la cabeza Vamos a quedarnos cerca del fuego Como podemos ver a la derecha la pantalla Arriba de nuestra vida, nuestra agua y nuestra comida Tenemos el marcador Confort 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 es lo que nos va a ayudar a curarnos Así que No nos alejemos mucho de esto Con toda la comida que tenemos Estamos más que bien Lo que vamos a hacer con el cuero Es irnos haciendo la ropa Para tener un poco más de protección Es imprescindible Vamos a sacar estas chuletas Y con dos más de tela que consigamos Nos hacemos El arco A ver dónde están estos animales Muy bien Un lobo es lo mejor que nos puede pasar Porque tenemos probabilidades De que nos dé el cráneo De un lobo Con lo cual En algún momento Nos podemos hacer un casco Pero Un arco Un par de flechas Y estamos de ruta Bueno De que estaba tocado Tenemos a alguien Farmeando acá adelante Ok Un par de flechas Un par de flechas Un par de flechas De que estaba aikh Una vez Un par de flechas No, no te puedo creer Por favor, aparecé acá Uff, estamos lejísimos Chaval No, no te puedo creer La mala suerte que tenemos Qué mala suerte Si me hubiera alcanzado a poner ese vendaje Y otra vez acá abajo No te puedo creer Era por acá arriba Qué mala suerte Tenemos que tener cuidado No pasar muy al lado de eso Porque nos va a disparar Vamos a intentar volver No creo que vayamos a tener suerte Seguramente volvió Y se llevó las cosas Pero bueno No perdemos nada por Por intentar Por eso Siempre hay que volver ¿Qué es esto? Tengo que irme ya de acá Ok, la pistola, la pistola Tenía una pistola Y él no la agarró todavía Ok, ok Ok, ok Ok, we are out We ditch him Oh yeah Uh, sí señor Tenemos un arma Ok Muchísima adrenalina En este preciso momento No voy a mentir Por eso Siempre Hay que volver Siempre Voy a estar nadando Por aquel lado Yo no quiero que me disparen Estos de acá Tenemos otro arco Un arma con un par de balas Bastantes recursos Ahora sí Deberíamos Podríamos intentar También llegar Hasta donde está Nuestro viejo cuerpo Ver si es que está Pero Me conformo ¿Te doy a 50? Oh sí Sí señor Podríamos hacernos Una caza bote porque tenemos el portón este de madera aquí dentro. Esto es por acá arriba, la nieve. Hay bastantes recursos para farnear. Tenemos la oil riga ahí arriba, que es la petrolera. La grande no solo está, no baja. Pero la chica puede estar bien para empezar. Ya tenemos un arma con la cual hacerlo. Podemos usar un arco compuesto, para disparar del eco. Supongo que podemos investigar las balas. No tenemos muchas, pero yo creo que entre eso y un par de flechas puede andar. Es posible. Tiene un lindo arco, ¿no? No es malo. Nice. Oh, shit. Oh, shit. Madre mía. ¿Ahora vienen por mí? ¿En serio? Bueno. Alternativa, señor. ¿Qué dicen? Que es pobre que le devuelva el loot. Claro, ¿no? No. 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 ¿Qué es esos disparos? No. 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 Tenemos nueve minutos todavía para entrar a la zona segura. Los disparos fueron por acá arriba. Yo diría que cerca del supermarket, por acá. Lo que pasa, loco. Creo que estaría en un barco, ¿no? ¿Señor? ¿Señor? No sé si irá a venir. Llega a venir. Podemos intentar matar, ¿no? No te lo puedo creer. Pero alcanza. Pero alcanza lo tiene que hacer. El lugar es estúpido. Y obviamente me reseté el tiempo y ahora tengo 28 minutos. Fuck, man. Media hora tenemos que esperar. Espero que no desaparezca la baliza nada más. No estoy seguro de si voy a poder construir. Vamos a ver si no podemos construir algo ahí. Pero haremos a que pasen los 20 minutos. 13 minutos. Madre mía, no termino mal. Espera. Un minuto. Madre mía, ¿eh? Esto fue lo terrible. Pero terrible nunca. En mi vida tengo tanta ansiedad de buscar una bolsa. Una mochila que está ahí adelante y no la puedo agarrar. Ay, Dios. 40 segundos. 3, 2, 1. No, gracias. No soy más hostil. Por favor. Bien. Vamos. Salvo el arco que perdimos, tenemos todo. Siempre es bueno tener una cama afuera. Por cualquier cosa que no podamos spawnear ahí. Bueno, no una. La verdad es que es bueno tener múltiples camas cerca. Siempre. No, no, no. Cache en las torretas Eso es un MP5 gratis No digo nada Pero hacemos un arco compuesto Y eso es una MP5 gratis Bueno necesitamos un poco de piedra Para mantener la casa Así que vamos a ver si Si podemos encontrar algo por acá Justo adelante la casa de este señor Bueno parece que se han calmado las cosas No se han escuchado más tiros por acá Me alegro por ahora Bueno ahora que tenemos bastante ya para que la casa aguante sola en pie Vamos a ir a investigar las torretas La torreta en sí Que nos estaba disparando hace un rato A ver de qué se trata Vamos a ir a investigar a ver de qué se trata esa torreta Porque eso debe ser de muy chancho Poner una torreta así Un lugar donde se spawn No va corriendo por el bosque Lo más tranquilo Y de repente Lo que no se todavía viene ¿Dónde está? Ok 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 Ya lo veo Vamos a tener que hacer un arco compuesto Y tenemos MP5 Faltaría un poco de madera Y metal que está cocinando Vamos a ir al Lighthouse Reciclar un par de cositas Más que nada Nos quito costura para que nos dé las cuerdas Y así nos podemos comprar Comprar digo Hacer el El arco compuesto ¡Ey! Un montón de Una ropita para la plaza Está chido Un montón de Bueno Ahí conseguimos ya un poco de madera Suficiente para lo que necesitamos Que básicamente son Muchas fechas para Pribar a los terrestres Así que Cuando termine de craftear Y salga el sol Vamos de ello Creo que sí 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 Bueno la vida baja bastante rápido Así que Muy bien Muy bien Nice Excelente Y así es como conseguimos Un arma Vamos a dejar este episodio por acá Y en el próximo Supongo Que nos faltan Muy poco scrap Y podríamos intentar hacer la oil rig Comprándonos un bote Acá Y ver como nos va Hasta acá El vikingo Espero que hayan disfrutado Nos vemos en el próximo Chau 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 Chau